Si vives en una gran ciudad posiblemente estés acostumbrado a los grandes atascos, sobre todo a esos que se forman a primera hora de la mañana. Actualmente existen aplicaciones que informan de la situación del tráfico a tiempo real, de esta forma podemos elegir la mejor ruta para llegar a nuestro destino. Pero, ¿y si lo pudiéramos predecir con antelación? Muchos de los métodos de predicción del tráfico necesitan tener un flujo constante de datos, y utilizan los datos recogidos unos minutos antes de la predicción. El principal reto al que se enfrenta la predicción del tráfico matutino es la falta de información previa, pues la mayor parte de la población se encontraba en casa minutos antes. Xin Qian, profesor de la Universidad de Carnegie, ha conseguido predecir el tráfico mañanero utilizando Twitter. Su sistema consiste en analizar los tweets publicados por los usuarios la noche anterior. Con este método se pretende conocer desde donde se han enviado los tweets y las horas a las que los usuarios están activos. Los datos obtenidos y su análisis permiten, por ejemplo, conocer el estado de sueño de los habitantes de una zona y calcular las posibilidades de accidentes. El sistema ideado por Qian analiza el lenguaje utilizado usando técnicas de análisis de lenguaje natural basada en inteligencia artificial y la información obtenida del contenido de las publicaciones. Esa información se combina con la aportada por las cuentas oficiales de los medios de comunicación y la de las administraciones públicas. ¡Gracias!